...en el asfalto. Mirá, la verdad que tengo para contarte un montón, porque la costa está entrando en su mejor momento, y afortunadamente el clima nos acompaña. Vos sabés que hay algunas nubes, apenas algunas nubes, pero el cielo está despejado, apareció el sol, solamente unas nubecitas que aparentemente van a tapar el sol en un ratito, pero por ahora podemos disfrutar del sol. Estamos arriba de los 23 grados en la temperatura, y hay una linda brisa que nos acompaña, y que hace que uno pueda disfrutar de la playa. Como verás, hay distintas alternativas, ¿no? La gente acá está jugando al tejo, que vendría a ser como el deporte nacional playero, y ya será la hora de la comida, del almuerzo, muchos, por supuesto, aprovechan para relajarse un poquito, y acordate que no es el mejor horario para el sol, ¿no? Bueno, ¿podríamos definir al tejo como el deporte nacional playero? Sí, sí, es lo que más se juega. ¿Desde cuándo juega usted? De hace un ratito. ¿Desde hace unos minutos? Sí. Está prendiendo. Está prendiendo, sí. Bueno, ¿y quién es el capo acá? A ver, viste que dicen que no es para jóvenes esto, ¿no? Pero no, es... No, sí. ¿Desmentimos? Le estoy ganando, le estoy ganando. Muy bien, le estás ganando, muy bien, fenómeno. Y escúchame, ¿desde cuándo jugás al tejo? No, hace dos años que ahora... Viste que la playa era paleta antes. Sí. ¿Ahora es tejo? Sí, hay un poco más de tejo, sí. Ahora sí hay un poco más. Bueno, fantástico. ¿De dónde vienen? De Capital. Capital Federal. ¿Y se quieren quedar mucho tiempo? Y sí, lo máximo posible. Y a ver, acá usted tiene pinta de ser el que financia las vacaciones. ¿Cuánto es ese tiempo que se puede quedar uno de vacaciones? De hecho, está a fin de menos, creo. Ah, un montón. Un montón, pero nos vamos yendo de a poquito. Está bien. Sí, sí. Y del clima, ¿está siendo benévolo o no con las vacaciones? Ahí. Ahí hay todo, para todos los gustos. Bueno, pero ahí hay solcito, o sea que... Ahí está lindo, ahí está hermoso. Un poco lindo, ya está bien. Más que agradable. Ayer había que tener un abriguito. No, ayer había que bancársela, como dicen los pibes ahora. No, pero ahí está lindo, está hermoso. Bueno, gran parte del día en la playa. Casi, casi. Yo ya no, yo ya... Vengo un rato, sí, a la tarde, sí. A la mañana vengo a caminar. Pero sí, estoy en la playa también, ¿no? A disfrutarlo, ¿eh? A disfrutarlo, qué va a ser. Bueno, como verás, hay muchas alternativas. Tenemos unos chiquititos aquí en la playa. A ver si nos acompañas con la imagen. Hay unos chiquititos que saludan allá, que están disfrutando de la playa, al lado del mar. Todos ellos, seguramente quienes lo conozcan, estarán chochos, ¿no? De ver a sus chiquitos en la tele. Bueno, hay muchas alternativas para disfrutar aquí en el mar. Sí, Charlie, estábamos viendo imágenes recién de gente que se le atreve al mar. Vos tocaste un poquito, hiciste un piecito, ¿hasta dónde llegó el agua en tu cuerpo? Mirá, te digo, por ahora, en lo que va esta temporada, a los pies nada más. Ay, qué cobarde. Pero aparte, vos sos un hombre de playa, sos un hombre que en verano, otoño, invierno, primavera, está ahí, siente, la palpita. No me digas así de cobarde, porque esto es un desafío. Desafíame. Mirá, me voy a ir por vos, únicamente por vos, caminando hasta el agua, porque acá, viste que dije que el deporte nacional en la playa es el tejo. Pero mirá dónde juegan las chicas. Sí. Mirá dónde juegan las chicas, las chicas juegan en el agua. Y claro, chapotea un poco más. Bueno, ahora te digo, ya te puedo decir, ya estoy en condiciones de afirmarte, de afirmarte que el agua, extrañamente, para lo que pensaba yo, está linda el agua. ¿En serio? Chicas, están jugando a la paleta, vengan, vengan un segundito. Vengan un segundito. ¿Por qué juegan a la paleta en el agua? No sé. ¿Por qué juegan en el agua? No sé. ¿Se les ocurrió ahora? Sí, porque está linda. Está linda el agua, ¿no? Sí. Bueno, acá los chicos en Capital Federal no me creen que el agua está agradable. Está recalentita, está linda. Bueno, pero ¿da para meterse o no? Sí, ahora en un rato nos metemos. Bueno, ¿en un rato se van a meter? Sí. Bueno, como verán las chicas se van a meter. Yo no, yo hasta acá llegué, ¿sí? Hasta acá llegué. Pero mirá, mirá, el agua no solamente está agradable, mirá qué transparente que está. Y está muy retirada el agua, ¿no? La estás remando mucho ya, siendo transparente. Y estoy en el agua, la tengo que remar. Está bien, está bien. No, te preguntaba, Charlie, si es que está muy retirada el agua, porque da la impresión que el oleaje está lejos de donde vos estás y llega hasta ahí. No, te cuento, estamos en un momento de baja mar, ¿sí? O sea, el agua está bajando en este momento. Si tomamos como referencia la punta del muelle, vas a ver que el agua está relativamente baja. Claro. Porque es el momento que está bajando. Como verás, la gente está pescando con los medio mundo casi, casi en el morro, digamos, el lugar destinado exclusivamente para la pesca con caña. Bien. ¿No? En este momento, verás que allí la gente que pesca con medio mundo, ¿viste? Los famosos cornalitos que son tan ricos fritos. Bueno, uno lo va sacando de allí, o el pejerrey, ¿no? Que lo puede sacar con el medio mundo. Sin embargo, aquellos que buscan brótola, gorbina, otro tipo de especies, se le animan a la caña, ¿no? Que ya hay que tener un poquito más de experiencia y mucha más paciencia. ¿Te propongo? Sí. Charlie, te propongo, porque ya veo que sos un hombre aventurero ahora. Me desdigo, no sos cobarde, porque te atreviste un poquito igual al mar. Mañana quiero saber si pescás bien. ¿Podés ir mañana al muelle y me lo prometés? Bueno, mirá, yo te prometo que sí. Ahora hay que ver si el productor de acá quiere. Sí, quiere. Después comen algo de lo que pescan. Bueno, te digo que no tengo ni un problema. Es más, si querés, mañana hacemos... Mirá, te levanto la apuesta. Dale, me gusta. Mañana lo que hacemos es una clase práctica para pescar sobre un muelle en la costa atlántica bonaerense. ¿Te parece? Me encantó, compré, compré 100%. No me falles, Charlie, ¿eh? Mañana voy a estar ahí. De ninguna manera. Dejaré mi vida por complacerte. ¡Ay, me gusta! De ninguna manera. Esos son hombres. Gracias, Carlos Brown, desde la Lucila del Mar. Ha sido un placer. Que disfrutes el día. Hasta luego, gracias. Beso grande, hasta mañana. Muy bien.